Yo siempre he escuchado que si una seta se la come un animal, esa seta la puede consumir también un ser humano. ¿Eso es cierto? Eso es un grave error. Esos son dichos populares, como por ejemplo que metiendo una moneda de plata o una cuchara de plata en el guiso que estamos haciendo, si no se pone de color negro, la seta no es tóxica. Eso es otro fallo, otra cosa que no es así. Hay setas muy tóxicas que no van a ennegrecer la plata. Tampoco vamos a dar de comer a los animales. Por ejemplo, hay gente que dice yo se lo doy al perro y si al perro no le pasa nada, es comestible. Pues tampoco, por varias razones. Una de ellas, porque me parece un maltrato animal, digamos ponerle a un animal de conejillo de indias. Y la segunda, porque muchas intoxicaciones vienen a ser de lo que llamamos larga incubación, de muchas horas, incluso días, que son las más peligrosas.